La información despunta el día en Noti Antena UG, cultura, ciencia, deportes, entretenimiento. Conoce los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato. Noti Antena UG. Comenzamos. Conozcamos los detalles. La Universidad de Guanajuato homenajeó la trayectoria del doctor Carlos Eduardo Hernández Pérez, distinguido académico reconocido también por establecer el Seguro contra Accidentes en 1986. Egresado de la licenciatura en Derecho e impulsor del Programa en Administración Pública, Hernández Pérez recibió el reconocimiento por su dedicación a la institución y su compromiso con la comunidad estudiantil. Al respecto, la rectora general, doctora Claudia Susana Gómez López, elogió su sensibilidad, vocación docente y el arduo trabajo que realizó durante 45 años de servicio en la UG. El doctor Gabriel Segovia tiene una destacada trayectoria en ingeniería química y reconocida a nivel internacional. Conozcámoslo. Más allá del logro personal, pues era una oportunidad de que la universidad se pudiera ver en otro tipo de regiones del mundo, ¿no? Creo que eso es interesante. El doctor Juan Gabriel Segovia Hernández, profesor investigador de la UG, ha sido nombrado editor ejecutivo de Chemical Engineering and Processing Process Intensification Journal, una de las revistas más destacadas en la ingeniería química. El doctor Segovia también es miembro del Cuerpo Académico de Ingeniería de Procesos Industriales en el campus Guanajuato y ya ocupaba el cargo de editor asociado en la revista Chemical Engineering Research and Design desde junio de 2021. Fue una sorpresa, la verdad, porque, digamos, esta revista que se llama Chemical Engineering and Processing Process Intensification, pues, digamos, es como la revista más prestigiada en esta área de intensificación de procesos, pero también en el área de ingeniería química, en lo general, es una revista muy bien conocida y muy bien posicionada, con un factor de impacto muy alto. Y, pues, digamos, pues fue para mí una sorpresa en el sentido de que yo ya había estado, desde el año 2019 me había nombrado ahí editor asociado. Entonces me decía que después de que habían revisado la trayectoria y, pues, no solo lo que yo había estado colaborando en la revista, sino mi trayectoria académica en lo general, le habían propuesto al editor que me invitara a formar parte del juego de los editores ejecutivos, que, digamos, pues ya tienen una acción muy, muy directa en tomar lineamientos hacia dónde debe dirigirse la revista, que, pues, hacia qué tendencias debe, y, pues, son como un apoyo directo hacia el editor en jefe. Me decía que, bueno, que lo meditara, que tomara mi tiempo, que eso implicaba un poquito más de trabajo del que estaba haciendo, pero que, bueno, esperaban que mi decisión fuera lo más, pues, positiva y que ellos esperaban la decisión. Y después de unos días, pues, ya investigué un poco en qué consistía y, bueno, pues, acepté tomar la decisión. El profesor adscrito al Departamento de Ingeniería Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas es parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 2 y es un distinguido integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. No es fácil llegar a esas posiciones y usualmente cuando uno ve la lista de los editores, pues, vienen de grandes universidades en el mundo. Entonces, pues, que me dieran la oportunidad, más allá de una cuestión meramente personal, pues, yo creí o pensé que era una buena oportunidad de poner, digamos, en el, no sé si es la palabra correcta, como en el candelero de ese lugar a la Universidad de Guanajuato, ¿no? Porque, digo, si uno ve la lista, pues, uno empieza a ver los nombres de universidades súper importantes en el mundo y entonces ya cuando, no solo va mi nombre ahí, sino también el de la universidad y yo creo que eso es importante porque se dan cuenta, pues, que existe la Universidad de Guanajuato, digo, más allá de que sepan dónde está México, pues, empiezan a ubicar que hay universidades que no es nada más, este, como las de grandes universidades como la UNAM, por ejemplo, sino que saben que hay otras universidades donde se hace investigación, se hace investigación de muy alta calidad y que entonces, pues, pensé que no solo era por una cuestión meramente de ego personal el aceptar la posición, sino que eso implicaba también, pues, que vieran y poner ahí en un lugar muy visible el nombre de la universidad. Y, pues, esto también permite hacer una red de colaboraciones enormes, ya que en otras áreas que ya pareciera ser que ni tienen que ver con la ingeniería química, ¿no? Pero también yo creo que abre la oportunidad a los grupos de investigación en las universidades, en este caso en la Universidad de Guanajuato, de poder proyectarse a intentar colaborar con otras universidades y con otras áreas diferentes, pero que pueden servir para ser como sinergias de desarrollo de otros proyectos ya de otro nivel, ya mucho, mucho más grande. Los artículos de la revista Chemical Engineering and Processing, Process Intensification Journal, destacan los nuevos descubrimientos, desarrollos y teorías en este campo, además de demostrar cómo pueden utilizarse para el análisis y diseño de equipos innovadores. Bueno, pues, en el tema editorial, el escritor, poeta y profesor de la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato, el maestro José Antonio Banda publicó su libro, Esquema para construir una ventana. Escuchemos los detalles. El maestro José Antonio Banda Rangel ha publicado su más reciente libro titulado Esquema para construir una ventana, inspirado en sus vivencias en torno al COVID-19. El autor define la obra como un texto híbrido al considerar una crónica sobre el COVID-19 y experiencias personales, además de incluir las similitudes de poemas en prosa y ensayos. El libro comenzó a redactarse en el 2020 y se hizo acreedor a un estímulo económico del programa Fondo para las Letras Guanajuatenses en el 2022. También contó con una presentación editorial durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. El libro habla de los duelos, habla de esta forma, habla de la muerte y justamente la portada luego nos condiciona. Y el libro pretende ser eso, a lo mejor voy a destruir algo. El libro pretende ser una ventana para mirar hacia otra cosa y no esta desesperanza. Se pueden conseguir aquí en Guanajuato, en la librería Fondo Guanajuato, que está en el Museo Diego Rivera. Y también me parece que se podrán conseguir en la Seducal del Estado de Guanajuato, en donde distribuye Ediciones La Rana. Pasamos ahora al quehacer científico, pues nuestra casa de estudios se encuentra en el cuarto lugar a nivel nacional en lo que son patentes. Y pues le pido ahora que conozcamos uno de ellos. Empezamos a desarrollar esta patente, fue la preparación de un precursor, precursor catalítico, que es el hidroxicarbonato de cobaltifierro. Preparado por un proceso que se llama coprecipitación. Posteriormente, teniendo ese precursor, le dimos un tratamiento a este precursor para obtener la ferrita de cobalto, que es el catalizador que estamos obteniendo. Y una vez obtenido el catalizador, entonces buscamos su aplicación en base a la bibliografía. Y hay otros catalizadores que lo están haciendo, pero ya veremos cómo este lo supera. Y activamos el material para obtener el catalizador catalíticamente activo. La idea es producir un combustible que es limpio para tener un impacto en la sociedad. Ahora, ya se produce a nivel industrial biodiesel, pero por un método catalítico que se considera homogéneo. Que es un método catalítico que, como todo proceso tiene sus ventajas y desventajas. Nosotros lo que hicimos fue proponer un proceso de catálisis heterogénea que subsame las desventajas que presentaba el otro catalizador. Bueno, y durante el 2023, aquí en nuestra Casa de Estudios, se lograron grandes avances en distintas áreas del conocimiento. Manteniéndonos, como siempre, a la vanguardia. Hagamos un recuento del 2023. La investigación es un pilar fundamental para la Universidad de Guanajuato. Tan es así que nuestra Casa de Estudios es líder en investigación en el Estado. Además de ser una de las más destacadas a nivel nacional por sus aportes científicos, teniendo también reconocimiento a nivel mundial. Cuenta con 607 personas integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, el máximo en su historia. La UG tiene en su colmena a excelentes docentes y personas investigadoras que, con mucha dedicación y compromiso, mantienen investigaciones benéficas no solo para la comunidad científica, sino para la sociedad en general. Durante el 2023, se lograron grandes avances en distintas áreas del conocimiento. Y hoy, queremos hacer un recuento de los logros en Ciencia desde el Panal. Hubo varias líneas de investigación enfocadas al cuidado del medio ambiente, tales como La búsqueda de almacenar el hidrógeno y el proceso para crear asfalto más resistente a partir de viruta de llantas, por mencionar algunas líneas. Pero también se trabajaron en muchos estudios relacionados con la salud mental y física, como la investigación de la doctora Marta Silvia Solís Ortiz sobre el papel de las proteínas en la prevención y el tratamiento del Alzheimer. Sobre este tema, también se analizaron los factores que inciden en los cambios en el ADN de pacientes con esta enfermedad, además de estudiar su impacto nutricional. También, nuestra casa de estudios desarrolló técnicas de diagnóstico no invasivas para pie diabético. La UG, como cada año, fue semillero de investigadoras e investigadores gracias a Veranos de la Ciencia, que impulsó y despertó vocaciones científicas en estudiantes del nivel medio superior y superior. A nivel nacional, la Universidad de Guanajuato se colocó en cuarto lugar en desarrollo de patentes. Y cómo no, si se lograron grandes avances que facilitarán nuestra vida. A continuación, les mencionaremos algunas de las patentes desarrolladas. Se construyó un dispositivo para detectar dislocación de cadera en neonatos, osteoporosis e hipoacusia neurosensorial. Las doctoras Estela Ramos Ramírez y Norma Gutiérrez inventaron un catalizador para biodiesel reusable y menos contaminante. Además, se creó un dispositivo calentador de agua a través de botellas de plástico PET. A nivel internacional, en Estados Unidos y Japón, se obtuvo la patente de un dispositivo para tratar incontinencia fecal en infantes. Dentro de los logros, es necesario mencionar también que se congregaron especialistas en ingeniería química para detonar equipos de investigación nacional e internacional. También varios investigadores fueron incluidos en un ranking mundial por su influencia en la comunidad científica. Pero eso será tema para otro video. ¡Espéralo próximamente! Sin duda, la Universidad de Guanajuato se mantiene a la vanguardia y las y los investigadores están al tanto de las necesidades generales, conscientes de que en sus manos puede estar la llave para una sociedad más próspera y benéfica. Que el 2024 sea un año todavía más innovador para la UG. En otra información, los grupos organizados son redes estudiantiles que tienen un objetivo en común, realizar actividades enfocadas en sus licenciaturas e intereses. ¡Conozcámoslo! Coneci, Conecta con el Comercio Internacional, es un grupo organizado que nació antes de la pandemia por COVID-19, en el que participan estudiantes de la División de Ciencias Económico-Administrativas. Actualmente, el grupo está realizando un proyecto estrechamente vinculado al Plan de Desarrollo Institucional. Nosotros, como organización, tratamos de que los estudiantes se conecten unos con otros, puedan reinventarse, puedan innovar, puedan explorar nuevas fronteras dentro de la universidad y también reconstruimos todos estos lazos de convivencia que deseamos que existan dentro de la carrera. Dentro de Coneci pueden participar alumnos de la División de Ciencias Económico-Administrativas, de la carrera de Comercio Internacional, los cuales busquen ampliar sus horizontes, así como también si necesitan realizar su servicio social. De actividades contamos con talleres, cursos, foros relacionados a marco legal, el ámbito legislativo, contabilidad, entre otros. También fomentamos la cultura con actividades relacionadas al Cervantino, de Corea, con cursos y también nuestra actividad estrella, por así decirlo, sería el apadrinamiento que se lleva a cabo cada semestre. Este apadrinamiento es para que alumnos de primeros semestres logren un match con alumnos de últimos semestres y que ellos puedan ayudarles a lo largo de su estancia en la carrera y en la universidad. Esta actividad que tenemos es en asociación a chicos que están ahorita en el extranjero haciendo un intercambio. Tenemos chicos en Alemania y en España. Ellos nos van a contar cómo es su experiencia estando de intercambio, los beneficios que les ha traído a su vida, tanto personal como profesional, así como algunas de las barreras o limitantes que pudieran llegar a presentar. Pues muchas gracias a Antena Universitaria por la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Chicos, anímense a acercarse a sus grupos estudiantiles. Ellos están aquí, nosotros estamos aquí para apoyarlos y pues para brindarles este acompañamiento a lo largo de su carrera. Así que suerte y mucho ánimo. Y bueno, con una ceremonia de fin de cursos, egresaron 81 personas de la licenciatura en médico cirujano. Aquí toda la información. Se celebró la ceremonia de fin de cursos de la licenciatura en médico cirujano. En esta edición, 81 especialistas de la salud culminaron el programa educativo con mayor demanda y exigencia. El doctor Carlos Hidalgo Valadez, rector del campus León UG, reconoció la importancia de la comunidad médica en la historia de la humanidad y el papel fundamental de las familias en la formación de las y los egresados. Así, la Universidad de Guanajuato reafirma su compromiso con la sociedad al generar profesionistas con calidad y humanismo. El campus Guanajuato recibió a estudiantes de movilidad académica provenientes de diferentes países, así como de otros estados de la República Mexicana. El campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato da la bienvenida a 19 estudiantes de intercambio del programa de movilidad académica. Enero-junio de 2024. En esta edición se recibe a comunidad estudiantil de Argentina, Chile, China, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Japón y Suecia. Durante la sesión de inducción se proporciona información esencial sobre seguridad, servicios bibliotecarios, desarrollo estudiantil, agenda cultural y protocolos de seguridad. Esta semana se realizaron las bienvenidas e inducción en nuestra casa de estudios para diversas abejas que son de nuevo ingreso. Escuchemos la información. Flash Antena Universitaria UG La dirección de comunicación en LASE se unió a las actividades de inducción, donde se presentaron los proyectos de Antena Universitaria UG, Revista Esencia y los canales de comunicación institucionales como redes sociales. En la inducción, LASE y los estudiantes se reunieron con autoridades y se hicieron diversas dinámicas informativas y de integración. Nuevas abejas se integran a nuestra colmena legendaria. ¡Somos abejas UG! Somos abejas UG Universidad de Guanajuato Pues ahí está la información que tenemos hasta este momento. Vamos a una pausa, Lupita. Vamos a una pausa y regresamos. Noti Antena UG Los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato Continuamos Lo logré. Finalmente soy parte de la Universidad de Guanajuato. ¿Y ahora qué? Lo primero que tienes que saber es que al entrar adquieres una identidad colectiva. ¡Eres una abeja! Uy, qué chica tan linda. Oye, es mi prima. Ah, ¿sí? Sí, todos somos primos. Sí, tienes razón. No, esas no. De estas estamos hablando. Somos líderes, visionarias, creativas, responsables, solidarias, comprometidas, incluyentes, agentes de cambio. Una vez que seamos abejas UG, nunca dejaremos de serlo. Formamos un vínculo con las y los integrantes de la colmena. Una colmena llena de historia, compromiso social, excelencia, empatía y, sobre todo, encaminada a un mejor. Ahora de presentarte el kit de bienvenida. Lo encontrarás en la página www.ugto.mx-bienvenidaabeja o bien escanear el código que aparecerá en este momento. Adelante, hazlo. Aquí te esperamos. Muy bien, sigamos. Es que sabemos que puede ser muy abrumador tener tanta información en tan poco tiempo. Por eso, si tienes alguna duda, puedes acercarte con cualquiera de quienes estamos dándote esta inducción. Y con mucho gusto, aclararemos tus preguntas o lo intentaremos. Y también recuerda que este kit es descargable. No solo puedes descargar información, sino también estos bonitos stickers y fondos de pantalla que hicimos con mucho amor para ti. Te damos la bienvenida a la colmena. Somos Abejas UG. Universidad de Guanajuato. En el corazón del clúster del conocimiento y de la salud, se abre camino el Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular de la Universidad de Guanajuato por sus siglas LUDIMUG. Con equipamiento de vanguardia y personal altamente capacitado, LUDIMUG ofrece análisis clínicos y pruebas moleculares de alta calidad a precios competitivos a la comunidad guanajuatense. El Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular se registra ante la Secretaría de Salud con su aviso de funcionamiento en el mes de mayo del año 2021. Posteriormente, después de la baja de la demanda de pruebas COVID o de la baja de la alerta sanitaria por el virus SARS-CoV-2, se pretende que se amplíe la cartera de servicios, viendo como una oportunidad la implementación de análisis clínicos y ofrecer estas pruebas tanto a la comunidad universitaria como al público en general. y posteriormente se pretende que se amplíe aún más la cartera de servicios. Las instalaciones de laboratorio son ideales para el desarrollo de las y los estudiantes que se encuentran en varias de las licenciaturas que se ofertan en la Universidad de Guanajuato, así como para apoyo en investigación. LUDIMUG ofrece una amplia variedad de análisis clínicos de alta calidad, desde biometría hemática hasta pruebas de química sanguínea. El laboratorio proporciona servicios especializados, como la detección de enfermedades infecciosas, pruebas rápidas para VIH y VDRL, así como servicios de detección de COVID-19 con pruebas PCR y de antígenos. Además, el laboratorio ofrece precios preferenciales para toda la comunidad UG. Los objetivos principales del laboratorio es ofrecer los servicios de calidad y excelencia tanto a la comunidad universitaria y al público en general. Manejando estos precios accesibles, aseguramos que la comunidad universitaria y el público tengan acceso a servicios que promuevan la salud. Los invitamos, tanto a la comunidad universitaria y al público en general, a revisar la cartera de servicios que ofrece el UDIMUG. El personal con el que contamos es personal capacitado para realizar las pruebas, con el compromiso siempre de ofrecer los servicios de alta calidad y excelencia, además de tener esta parte de vinculación con los alumnos. También una razón de ser de la universidad son los alumnos y se pretende que el laboratorio también sea un beneficio para ellos en lo que nosotros podamos contribuir o aportar en su desarrollo profesional. Consulta todos los servicios en www.ugto.mx-campusleon-udimug o llámanos al 267-4900 ext. 4890. LUDIMUG. Desarrollamos ciencia para la salud. ¿Qué podrás encontrar en las redes sociales de la UG? Videos Fotografías Información que necesitas saber TikToks, Reels y muchas cosas más. Todo el contenido que publicamos es con una intención, darte las herramientas para que tu paso por la colmena sea de la mejor manera posible. Así que no olvides seguirnos. En todos lados nos encuentras como arroba u de Guanajuato. Y también recuerda que en nuestra página web hay mucho más contenido que te será de utilidad. Somos abejas UG. Universidad de Guanajuato. Noti Antena UG. Regresamos en un momento. Gracias por continuar en esta emisión de Noti Antena UG. En esta ocasión para la entrevista nos acompaña el maestro Francisco Javier Pérez Arredondo, director de Administración Escolar. Maestro, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Lupita. Aquí acompañándoles en este evento. Perfecto, maestro. Si pudiera contarnos un poquito de qué se encarga la dirección de Administración Escolar. Claro que sí. Básicamente nos encargamos de toda la gestión, servicios, trámites que tienen que ver con toda la trayectoria de nuestra comunidad estudiantil, desde que son aspirantes, todo su proceso a lo largo de sus programas educativos hasta el egreso. Maestro, justamente esta parte de la oferta educativa, sabemos que en la Universidad de Guanajuato es bastante amplia. Si a grandes rasgos nos pudiera contar un poquito acerca de ella, dónde podemos encontrarla. Claro que sí. Mira, actualmente la Universidad de Guanajuato tiene una oferta de más de 200 programas educativos de todos los niveles, desde nivel medio superior hasta el doctorado. En particular, en el caso de licenciatura, tenemos 76 licenciaturas de oferta en nuestros cuatro campus que existen a través de las 13 divisiones y tenemos el bachillato general en las 11 escuelas y un bachillato bivalente que se ofrece en cinco diferentes versiones en algunas escuelas. Maestro, pues esta oferta educativa es bastante amplia. Pues consideramos que a lo mejor este semestre es un poquito de menor afluencia, ¿verdad?, la diferencia de junio, julio, bueno, el que sería el 2024. Es correcto, sí. Tenemos esta secuencia de ciclos escolares donde tenemos una mayor afluencia de aspirantes, de estudiantes en el periodo de agosto y diciembre. Y justamente en ese sentido es para nosotros importante en este momento estar ofreciéndoles información a toda aquella gente que tenga interés en realizar sus estudios en la Universidad de Guanajuato. Así es, maestro. Aprovechando justamente esa parte que está ya en puerta, ¿nos podría contar cómo es este proceso, cuáles son los pasos a seguir para todas las que son las futuras abejas? Claro que sí. Mira, justamente arrancamos próximamente el día 29 de enero, se publica la convocatoria para todos los niveles educativos, de bachillerato, licenciatura, posgrado. Publicamos convocatoria donde se describen a grandes rasgos para cada caso requisitos, tiempos, etapas, etcétera. Arrancamos con este lanzamiento de la convocatoria, se inicia el periodo de registro. Para el caso de licenciaturas comenzamos justamente ese mismo día 29 de enero. En el caso de bachillerato tenemos ahí una modificación, una corrección. Vamos a comenzar el día 6 de febrero al registro para los aspirantes y básicamente vamos a llevarnos más de tres meses en el periodo de registro, terminamos a inicios de mayo. Los requisitos, digamos de manera general, si podemos ir adelantando, es que quienes aspiren a ingresar es tener un correo electrónico válido, una fotografía ya en formato digital, su acta de nacimiento, su CURP y un documento académico que acredite el nivel de estudios previo. Básicamente, digamos, son los elementos básicos, todo el proceso se hace en línea. Así es, maestro. 29 de enero, 6 de febrero para bachillerato. Y pues también surge mucho la duda con la comunidad estudiantil, incluso en las redes suelen llegarnos mucho los mensajes de cómo es el proceso, pero previamente para los cursos propedéuticos. Si pudiera contarnos un poquito acerca de esto. Sí, actualmente a la par del proceso de admisión, nuestras escuelas, nuestras divisiones ofrecen en algunos casos como una opción para los aspirantes cursos propedéuticos. En caso particular de bachillerato, las 11 escuelas ofrecen curso propedéutico para ingresar al programa de bachillerato general. Y en el caso de licenciaturas, algunas divisiones tienen cursos para de preparación que duran prácticamente todo este semestre. Es una opción para algunos de ellos en cuanto a lo que tiene que ver su formación, de fortalecer sus conocimientos, sus habilidades para llegar mejor preparados a los procesos de admisión. Entonces, igual de manera similar como tenemos el caso de toda la información de admisión en la página institucional, ahí también disponemos de algunos enlaces que tienen que ver con los cursos propedéuticos. Ok, maestro. Pues bueno, creo que nos resuelve un poquito más estas dudas, pero justamente aprovechando como si fuera una parte de preguntas frecuentes, otra de las dudas justamente es si pueden sacar ficha en más de un programa educativo y si esto aplica para todas las divisiones y si tendría que ser en una misma división. Si nos pudiera responder esta pregunta. Claro que sí, mira, no es lo recomendable, no es lo recomendable. Uno esperaría que… pues toda la gente ya sabe qué quiere estudiar, pero sí es posible que en algunos casos sí puedan sacar más de una ficha. En el caso de bachillerato ahí sí tenemos una complicación que es una situación de un acuerdo estatal que el examen de admisión se aplica en todo el estado, en todo el estado, en todas las instituciones públicas el mismo día y a la misma hora. Pero en el caso de licenciatura, digamos ahí es más factible que sí puedan sacar más de una ficha. Ahí la única cuestión es que puede suceder es que hay un empalme en la programación de esos exámenes de admisión y entonces ahí sí la programación realmente no la modificamos. Entonces, sí les pedimos, les sugerimos más bien no sacar más de una ficha, digamos sí enfocarse, pero tienen la posibilidad de hacerlo. Claro, maestro. Y conforme van avanzando, de pronto hay estudiantes, hay comunidad estudiantil que tiene dos carreras estudiando en ese momento. ¿Cómo lo logran? ¿Tienen algún requisito? ¿Tiene alguna especificación? No, no. La verdad es que digo, sí tenemos actualmente estudiantes que cursan más de un programa, inclusive hasta de diferente nivel porque ya tienen ciertos antecedentes. Obviamente ahí el tema pasa similar con el tema de los horarios de las clases, aunque bueno, también tenemos cierta oferta de cursos, de programas en línea, de la cual podríamos agregar un poco en ese sentido, pero sí tenemos ya un buen número de estudiantes que cursan más de un programa y lo cual, bueno, pues para nosotros también es interesante voltear a ver esa parte. Justamente esa parte, maestro, de las opciones de educación en línea, pues sabemos que hemos seguido aumentando un poquito la matrícula, ¿si nos puede contar también cómo es este proceso de admisión? Sí. En esencia el proceso es similar para todos los programas, el registro, los requisitos, las diversas etapas es exactamente lo mismo, todo el proceso de registro es igual. Sí tenemos una oferta en caso particular, por ejemplo, de licenciatura, hay tres licenciaturas que ofrecemos que son en línea, que es enfermería, agronegocios y negocios financieros, se me fue el nombre, pero… ¿Negocios financieros? Sí. Les debemos el nombre, pero… Entonces, les debemos el nombre, pero son tres solamente. En caso de posgrado, por ahí tenemos algunos posgrados que también se ofrecen completamente en línea, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el proceso es el mismo, de registro no tienen, digamos, procesos diferentes al resto de la comunidad. Ok, maestro, bueno, pues estamos llegando como al cierre de esta entrevista, nada más si nos pudiera decir justamente del proceso de admisión, sugen muchísimas dudas, ¿cuál sería el canal para poderse contactar directamente o tener toda esta información? Claro que sí, tenemos diversos medios de enlace de comunicación con la comunidad que aspira a ingresar a la Universidad de Guanajuato. Dentro de la página de admisión, que por cierto la podemos mencionar, www.ugto.mx-admisión UG, encuentran un chat en línea. Este chat en línea está disponible lunes a viernes de 9 a 15 horas. Ese es un medio, la otra es a través de correo electrónico, ahí mismo pueden consultar, un correo, admisión, también admisión UG, para contactarse con nosotros. Y también tenemos una mesa de ayuda que también está, digamos, permanente. Esta está abierta a las 24 horas para que nos hagan consulta y en 24 horas les damos respuesta. Perfecto, maestro. Pues nada, agradecerle su participación y que nos haya venido a resolver las dudas tanto a nosotros como a toda la comunidad estudiantil que quiere ser parte de la comunidad de la UG. Agradecemos el espacio e invitamos a todas las personas interesadas a estar cerca de nosotros. Así que ya saben, 29 de enero y 6 de febrero para bachillerato. Maestro, pues agradecerle nuevamente y agradecerles a ustedes por su escucha. Nos vemos en la próxima emisión de Noti Antena UG. Gracias por acompañarnos. Esto fue Noti Antena UG. Los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima emisión.